Buenas tardes México, buenas tardes del mundo de habla hispana como Portugal y España y el sur de los Estados Unidos. Ya quería descansar, ya leí 20 minutos, 25 minutos, quería dejarle por esta, pero aquí adelantito me encontré, dice humanismo y he oído a partir de un año para acá que Andrés Manuel maneja mucho el humanismo mexicano. Bueno, voy a leer esto y que quede grabado, a ver qué tal me sale y a ver qué dice en la JDI, se lo copió ese gran presidente mexicano. Bueno, les agradezco que vean mi video y que me digan qué piensan con lo que estoy diciendo ahorita. Les comentaba que estoy iniciando próximamente un nuevo proyecto, espero que les guste y que ahí sí, todo lo que haga se va a hacer viral, estoy seguro. Dale pues, vamos a leer. Dice así, un estudio europeo muestra que el líder cree en la especie humana, es íntegro y sabe sacar lo mejor de los demás. Sin ser ingenuo o incauto, encuentra gente con talento, motiva e impulsa y todo hacia lo alto ha descubierto el poder de unir y comprender y en lugar de juzgar, da a otros los beneficios de la UDA. Algo que también practican los empresarios exitosos y los buenos estrategas. En el campo deportivo más aún son humildes y ante el éxito no se jactan, sino que dictan, dicen, tengo gente excelente trabajando conmigo y los logros son de todo el equipo. El líder es profundamente humano y su empatía con la gente es su mejor estrategia para cambiar sistemas de creencias, crear nuevas actitudes y lograr imposibles. El humanismo y los valores son su buena estrella. Es como un famoso médico admirado en su dinámica, quien tenía este lema para su trabajo, curar ocasionalmente y ayudar. Ayudar amorosamente, servir con pasión y con alentar siempre. ¿Qué tal si tú y yo cultivamos esa visión positiva y comprensiva? Es la clave de unas buenas relaciones. Si quieres influir de verdad en otros y en tu ambiente no te rindas, saca fuerza de tu interior ya que tienes energías guardadas para superarte y confiar en mejores. Recuerda que en la vida siempre hay obstáculos y que has ganado en otras batallas. Eres un vencedor si cuidas tu fe. Mantén, mantienes, despierta la esperanza y combinas realismo y resolución. Un gran violinista llamado Isaac Sten le hicieron esta pregunta. ¿El artista nace o se hace? Respondió que el artista nace con el talento y se hace con base en la entrega y trabajo duro y la disciplina. Lo mismo se puede decir que el líder detrás de todo el éxito hay meses y meses de dedicación, fatigas, estudio y perseverancia. Incluso ya con los ojos abiertos en una conciencia despierta había mandado a falsificar un billete de dólar en el cual se leía detrás Interesante e inquietante por eso los buenos líderes, los buenos educadores y los padres de familia saben decir no, ponen límites, y armonizan amor y disciplina en su justa medida felices los niños y jóvenes que así son educados, sus quejas de ahora serán mañana un cuento de gratitud bueno, estuvo cortita cuatro minutos pero bueno, vamos a regresarnos aquí está otra leturita dice, se habla de personajes de Churchill en una difícil encrucijada, el líder británico Winston Churchill aceptó formar un nuevo gobierno en el fragor de la guerra asediado por los nazis los ingleses estaban a la borde del colapso, pero Churchill les dio un nuevo aliento al decirles pelearemos en las playas pelearemos en los sitios de desembarco pelearemos en las colinas y nunca nos rendiremos todavía se recuerdan las emociones las emocionantes palabras que pronunció en mayo de 1940 no tengo más que ofrecer que sangre y esfuerzo y sudor y lágrimas un gesto formidable porque en lugar de engañar a su pueblo con espejismos los motivó a afrontar la cruda realidad sin sucumbir qué lección tan valiosa para todos y lo dice Tomás Moro es otro gran personaje de la antigüedad por allá en el año en el siglo dieciséis el escritor inglés Tomás Moro escribió su famoso libro Utopía una de las en una isla lejana de la felicidad que como lo señala su nombre es solo un sueño Utopía significa en ningún parte sin embargo hay sueños que se pueden realizar cuando los buscas con el con la con fe pasión y perseverancia lo que necesitas de de lucidar son cuáles sueños son alcanzables y cuáles son simples utopías Moro era un líder con ética y tuvo sabiduría para ver la realidad sin perder espejismos arriesgando su vida con otras con altas metas no aprobó la relación deshonesta de su rey Enrique VII y este lo mandó ejecutar murió decapitada en el año 1533 antes de que denunciara sus propios su vida y su libro son un llamado a ponerles sentido a la vida con nobles ideales y a dar lo mismo nosotros mismos por esto nos dejamos de soñar crea apasionante y convierte tu vida en una misión de servicio y aquí termina de otro gran líder Francisco de Asís es un santo amar la verdad es darse y dar sin esperar recibir sin hacer trueques es compartir generosamente y tú lo haces cuando lo cuando el material no te atrapa y entiendes que el amor es el verdadero tesoro entonces ganas paz y estás en la luz unido a tantos seres ricos en desapego y bondad amar es seguir los pasos de Jesús y de Francisco de Asís quienes supieran ver es tanta riqueza en la pobreza amar es dar de corazón porque Dios está en tu alma sabes que está de paso y no te aferras no te aferras a a lo material por eso decía el santo de Asís en el siglo 13 cada vez deseo más poco y lo poco que deseo lo deseo poco ojalá trates a todos como hermanos al igual que Francisco y seas un instrumento de paz llevamos 8 minutos vamos a aventarnos de una vez la 22 perdón la neurolingüística buenos modelos han aprobado que los seres humanos aprendemos de los modelos que admiramos por eso es importante acercarse a seres especiales que nos iluminen con su vida y sus acciones el liderazgo se aprende de buenos líderes o personajes como estos en 1966 nació de este mundo más allá de ser un extraordinario llamado Albert Shaw Way Tesser Nobel de la Paz 1952 fue médico músico brillante teólogo y benefactor de la humanidad un auténtico ser de luz renunció a las ventajas que tenía y se fue a servir a una región inhóspita del Congo durante muchos años te invito a meditar las palabras de este ser humanitario que refrendó con hechos lo que creía abre los ojos y busca servir a alguien o hacer algo en beneficio de los demás algo que requiera un poco de tu tiempo algo que requiera un poquito de tu amistad tu simpatía y tu soledad un poquito de tu corazón puede ser una persona sola un inválido un ser torpe un anciano un pobre un niño o alguien que te cae mal ahí está Dios y no te rindas si es difícil sufrirás decepciones pero también comprobarás que nada de tanta felicidad nada da tanta felicidad como servir como ven estoy esperando que que sirvan que sirvamos digo decía el sabio confucio que la persona superior es lenta en palabras y muy rápida en las buenas acciones pues bien ese es el mejor regalo que te puede dar a ti mismo a Dios y a la vida las buenas obras que generan amor sé como ese árbol plantado al borde de la sequia que regala sus sombras y sus frutos sin cobrar nada ten presente que el mundo se apacigua más con pequeñas acciones que con la aparatoso vive para amar y ama para vivir y lo dice acá en palabras del maestro chino no todo lo grande es bueno pero lo bueno es siempre grandioso porque el amor todo lo transforma el mundo no puede no pide trucos pide bondad y relaciones perduran con el efecto sincero no con artificios lo importante es que sea tú mismo y actúes siempre guiado por Dios y fiel a una conciencia recta y amorosa en el año 1180 después de Cristo moría Marco Aurelio moría no moría moría Marco Aurelio un emperador filósofo que supo gobernar su vida y gobernar un imperio veamos algunas de sus famosas meditaciones de carácter firme tan ricas en sabiduría y espiritualidad toma sin codicia y abandona sin esfuerzo no son las cosas las que te entristecen sino tu juicio sobre ellas si lo cambias suprimes tu dolor los seres humanos han nacido los unos para los otros por lo tanto enséñalos a acept acéptalos con amor no abandones ni te desanimes cuando fracases vuelve de nuevo porque siempre puedes soportar lo que se puede lo que sucede estima siempre lo mejor que hay en ti y lo mejor que hay en los demás y en el mundo cambia la envidia por la admiración piensa muchas veces en los rápidos cambios de la vida que es como un río en incesante fluir acomódate a las cosas que te ha caído en suerte y a las personas con las que vives ámalas de verdad uno de mis autores preferidos es el filósofo griego epitecto nacido como esclavo en el año cincuenta y cinco después de cristo sus escritos son sorprendentemente contemporáneos en su esencia como lo muestran estas reflexiones el sabio centra su atención en su interior y en la virtud no en lo exterior o en como lo ven los otros te conviertes en aquellos que piensas cree entonces que todo lo que ocurre es para algo bueno aunque causes dolor con facilidad nos dejamos deslumbrar por lo aparente nadie tiene el poder de herirte lo que te irrita es tu reacción tu juicio del incidente tu vida depende de tus respuestas si actúas como si actúas para agradar a los demás caes en una trampa peligrosa sé fiel solo a tus principios y a la sabiduría mira bien qué costo pagas por las ganancias de la vida porque ese precio puede ser tu misma integridad tu felicidad depende de seguir el orden divino en la bondad y en la justicia busca dentro de ti forward género algo así en mis charlas digo a los niños y jóvenes que una excelente inversión en sus vidas es leer leer biografías de personajes valiosos es una afición que adquirí desde pequeño y me ha sido gran utilidad en mi caminar y mi misión me gusta recordar seres serviciales y atrevidos como eduard eduard gener descubridor de la vacuna contra la viruela era un excelente observador magnífica cualidad y así pudo asociar la viruela benigna de las vacas con la agresiva de las personas estudió e investigó por años y al fin se atrevió a inyectar la segunda a un niño de 8 años al pequeño ya había sido inoculado antes con material tomado de una joven afectada de viruela de vaca imagina usted las críticas y sospechas que un acto tan oxado levantó en los eruditos del tiempo en toda la gente el experimento fue un éxito gener o gener insistió para convencer a los escépticos y a todos nos dejó una herencia invaluable está larguita ya más falta este pedacito bueno aquí hay algo que no no le entiendo voy a seguir leyendo cuando habla el corazón no hace falta muchas palabras y eso lo saben los buenos líderes por eso es tan famoso breve discurso de lincoln en 1863 en en timburry pensilvania el 19 de noviembre de 1863 antes de él un orador habló durante dos horas lincoln solo habló escasos dos minutos y dijo hace 87 años nuestros padres formaron una nueva nación concebida en la libertad y el hecho de que todos somos iguales así inició el enfático y enfatizó que la guerra contra la esclavitud era una ganancia para todos estaban en un cementerio en el que cientos habían muerto cuando meses antes y lincoln lo exaltó diciendo a nosotros los vivos nos toca dedicarnos a una tarea inconclusa para que ellos no hayan muerto en vano su frase final pasó a ser un lema y un poderoso estímulo con la protección de dios que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no perezca en la faz de la tierra esas palabras ya las he oído en un gobierno de méxico dice con la protección de dios que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y no perezca en la faz de la tierra cuyo he oído por el pueblo que dicen solamente el pueblo salva al pueblo la verdad vamos a investigarlo díganme en los comentarios donde han oído esa palabra de solamente el pueblo salva al pueblo me lo dicen bueno entonces muchísimas gracias por ver este video espero que esta vez ya ya me echen la mano y de sus comentarios sugerencias pronto tendremos una sorpresa los saludo con respeto hasta pronto mundo diablo hispana américa latina y sur de los eeuu hasta pronto gracias buenas noches y espero sus comentarios su like y suscríbanse a la parroquia de Tlaloc